con nosotros. ¿Qué tal, Willy, querido? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¡Qué elegante que están! Sí, sí, efectivamente. ¿Qué pasó tan elegante? Porque me invitan... El señor Jonathan Vial de la tele, así que... Y así como están las cosas, van a tener invitaciones de acá. Vamos a tener una habitación allí para los invitados. Ponete una, efectivamente, una residencia pro-temporal. Los periodistas que hacemos economía, estamos como los periodistas de deportes cuando son los mundiales. Sí, efectivamente. Nada más que el mundial dura un mes y esto dura, querido. Toda la vida dura en eso. El mundial es alegría. No, totalmente. Esto es un drama. Totalmente. Te repito. Efectivamente, el mundial empieza un día y termina otro. Esto empieza un día y no sabe cuándo termine. No, no, ni a más. Además, esto tiene rueda de clasificación, rueda de descenso. Sí, sí, sí. Se juega el partido 90 minutos. Totalmente. Este trempo suplementario. Totalmente, totalmente, totalmente. Todo complica. Efectivamente. Árbitros corruptos, así que no mames. Y el VAR sería el FMI. Y no hay VAR, no hay VAR. No, el VAR es claramente el dólar. El dólar libre. El dólar libre. Sí, está bueno. ¿Qué situación realmente? Grande. Y un gran deterioro. Te cuesta elegir adjetivos, porque además todo se termina siendo redundante, ¿no? Lo malo de hoy va a ser seguido por lo peor de mañana, ¿no? Claro, y además hay efectivamente dificultades objetivas. Todo el mundo sabe, digamos, cómo se ha ido generando este proceso tan complicado que estamos viviendo. Pero la falta de autoridad política, las internas, la lucha por el poder, no hace más que agravar todo este cuadro. Y, por supuesto, afecta mucho más la vida cotidiana, que es lo que más me parece complicada. Sin duda. Lo de Alberto Fernández es la representación de lo que nosotros dijimos acá, nosotros como todos los colegas, ¿no es cierto? Dijimos el gobierno, entregó el gobierno, ¿no? Claramente, cuando te encontras hoy el presidente de la república, que bueno, no tengo nada que hacer, así que voy, bajo en la cancha de Ferro, me voy a la casa de Max Utibar con la nota, y hablo de cualquier cosa. Da lo mismo, ¿no es cierto? Le tiro un poco a esa señora Cristina, y después hablo de cualquier cosa, ¿no? Y, lamentablemente, bueno, todo el esfuerzo que aparentemente está tratando de hacer el equipo económico para convencer a los mercados de que va a haber dólares y que se va a poder enfrentar la corrida, y por ahora no están dando resultado, ¿no? Evidentemente, ahí me parece que estamos también en un problema, ¿no? Pero sí, además, yo creo que va a ser... Porque ahora, lo que se genera, es que ahora claramente en Mazda ya no tiene excusas, ¿no? No, por supuesto. Empieza a correr el tiempo sin excusas. Lo que pasa es que el problema de Mazda no era Alberto Fernández. Pero obviamente, lo que pasa es que había una creencia, un discurso, un pi-pi-pi-pi-pi-pi, que era la conversación del otro día que todos refieren, cuando dice, los mercados están viendo que te bajes. No, no, hay otro problema. Es que aquí también me parece que hay que ir a una cuestión de fondo, ¿no? Pero, finalmente, para el mundo económico, el problema nunca fue Alberto Fernández. El problema es la jefa de Alberto Fernández, digamos, ¿no? Entonces, y ese también es el problema de Mazda, tarde o temprano. Es decir, puede ser que el mercado crea que Mazda quiere tener un acuerdo con Estados Unidos y que quiere hacer el ajuste, pero también sabe que no lo van a dejar. Pero, absolutamente, mira, recién comentábamos con Amelia la reaparición de Cristina el próximo jueves en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, donde el título es la Argentina de Seguridad, el FMI y la Dignidad de Seguridad. Hay todo un tema impresionante. Yo no sé si Mazda se termina de dar cuenta de eso, ¿eh? No, bueno, yo creo que sí, y él debe apostar a que como la única alternativa que van a tener es apoyarlo a él, pero yo no estoy tan seguro que eso vaya a ser así. Y, bueno, evidentemente, nadie está apostando mucho en ese sentido. A mí hay un elemento que me preocupa, que les lo mencionaba a Nelson hace un ratito, y es que hay una convocatoria para el miércoles al obelisco, ¿no? De grupos de ciudadanos que supuestamente van a ir, supuestamente no, están convocando por redes sociales para pedir la renuncia del presidente. Si esto empieza a ocurrir otra vez, digamos, si esto vuelve a ocurrir otra vez, entramos en una situación de anomia política. Sí, bueno, claro, todo, por supuesto, donde hay una crisis de autoridad, es muy difícil que se tranquilice, digamos, el sector económico, comercial, no es solamente un tema de los mercados financieros, ustedes lo comentaban, hay sectores de la economía que se han quedado paralizados, nadie, digamos. No hay precio, no saben. Así como nadie quiere vender dólares, y nadie quiere vender ni tornillos, ni pintura, ni ladrillos. Nada, nada. Claro, porque nadie tiene la garantía de que el valor al que esté vendiendo hoy le vaya a alcanzar para comprar después ese mismo producto que acaba de vender. Por supuesto, el deterioro económico es de fondo, es decir, acá tenemos un problema de fondo, pero tal vez no debería ser tan dramático si no tuviéramos un escenario político tan dividido, y tan egoísta por parte de los protagonistas. Pero además lo que emana, Willy, del discurso de Massa y Compas, fíjate que Massa estuvo en un acto, es que no hay ningún drama de que todo es manejable, digamos, el discurso que baja del gobierno es de una ajenidad en cuanto a lo que representa, lo que se está viviendo enorme, con lo cual vos no sabés este descontrol hasta cuándo puede llegar, ¿no? Sí, desde luego. Hay una fecha que también hay que tener en cuenta, creo que la escuché a Adriana Balaguer este fin de semana, un beso grande a Adriana, que es el 12 de mayo, ¿no? Que es cuando se da el dato de la inflación de abril. Recordemos que todo este lío empezó con la inflación casi al 8%, ¿te acordás? Cuando salió ese 7,7%, por lo tanto, bueno, el dato, digamos, de la inflación de abril, ahora hay que llegar al 12 de mayo, a este ritmo, digamos. Tenés todos los gremios, los estatales y los no estatales, que están golpeando las puertas de sentémonos a renegociar esto. Más allá de la poca creibilidad que tienen los sindicalistas y demás, hay una realidad, hoy, un trabajador que ve todo el tiempo que crece el precio del dólar, nadie dice nada, porque vos lo ves que va pese a casa de gobierno, pero nadie explica nada. Todos los gremios, el presidente habla de cualquier cosa, Sergio Massa no habla de esto, no habla de esto, no habla de esto. Entonces la única respuesta es ir a reclamar. Pero hoy, si me permiten, hubo una definición de Sergio Massa. Te diría un poco mística. Por supuesto no habló de la inflación, por supuesto no habló del dólar, que en ese momento estaba por arriba de los 4,62. 4,68 tocó. Llegó, llegó en capital, Willy, porque vos sabés muy bien que hay plazas en el interior que tuvieron otros valores y todos los dólares subieron. Pero me parece que en ese razonamiento místico, que digamos, no es tarico, recordamos que Ariel está resfriado y vuelve mañana. Sergio Massa habla así de lo que va a pasar. Hay una frase que dice, Dios convoca a sus mejores soldados para las batallas más difíciles. No somos Dios, pero convocamos a uno de nuestros mejores soldados para una batalla difícil. Y la verdad es que en 30 días definió un programa de obras. Ahora también se sumó el gobierno de la ciudad y agradecemos que hayan decidido sumarse. Que sin buscar culpables, hace 9 años ven dilatadas inversiones y tienen problemas con el servicio de luz. Lo dijo en el CCK el ministro de Economía, Sergio Massa, que es Ferraresi, el interventor de Desur, cuando justamente presentó en ese escenario con mucha apuesta política el plan de obras después de un mes de intervención. Esto que dice, ¿no? Esto también es una señal para los mercados. Porque si vos en este, no sé, ¿cuál es tu opinión? No, bueno, lo que yo... Pero en este contexto vos tenés un ministro de Economía que negocia con el FMI más clemencia, pero en paralelo celebra una intervención de una empresa... Bueno, por eso digo, ahí es donde me da la sensación de que hay dificultades para que sea creíble que efectivamente puede haber algún grado de ajuste, porque además, en definitiva, esto va a ser seguramente más subsidios, más deficitificados, ¿no? Viene algo similar con la crisis de las garrafas, se viene un tema complicado con las garrafas, donde el gobierno finalmente va a tener que poner la diferencia. Sí, están pensando en un anuncio y en unos subsidios pero un millón doscientos creo que son de usuarios. Porque la garrafa social, la garrafa social que es la que más problema tiene, digamos, empieza en la sección. Y si es cierto que Sergio Massa necesita la bendición de Cristina para ser un candidato de unidad, eso cuesta plata en términos de reparto para la provincia de Buenos Aires, para... Por eso digo el doble discurso que finalmente ha minado la autoridad. ¿Vos? Sí, claro. Uno de los elementos claves, cuando estás en el ejercicio del poder, tienes la autoridad. Vos podés tener el ejercicio del poder, no tienes la autoridad. Alberto Fernández la perdió. Massa va por el mismo camino, ¿eh? Más allá de que cuente con el círculo rojo que dice, cuidémoslo a este, porque lo que viene es mucho peor, que el Fondo Monetario Internacional, también dice... Pero después tenés una dinámica de la realidad, porque esto del dólar, digamos, esto, digamos, no es el problema, como siempre lo vive la gente, el señor que quiere comprar el dólar blu, lo que te... Pesa después el aumento de los fideos, las galletitas, el pan, la factura, la leche, el yogur, lo que fuere. Por supuesto, por supuesto. Bueno, va a ser muy difícil que la inflación baje con una moneda que se devalúa prácticamente 10% por mes, ¿no? Es impresionante. Impresionante. Además ya es una economía indexada. Absolutamente. Nos decía Rodolfo Sant'Angelo la semana pasada que, bueno, si el dólar no aumenta 30, 40 pesos por mes, se atrasa contra la inflación, ¿no? Claro. Y hoy también aceleró, hoy el gobierno aceleró el ritmo de la devaluación del dólar oficial también, ¿verdad? Que, por supuesto, es una forma de reconocer parte de la realidad, muy poquito, pero eso también tira para arriba las expectativas inflacionarias. Es un círculo vicioso que muchas veces lo hemos visto en la Argentina y que también hemos visto muchas veces en Nelson que ese círculo vicioso y, bueno, agrava la crisis política, ¿no? Definitivamente. Quedan nueve meses de gobierno. Sí, señor. Willy, buen programa. Gracias. Nos reencontramos mañana. Sigan en Rivadavia, ¿eh? Chau, chau. Hasta mañana.